El tenor peruano Juan Diego Flores es promotor del grupo Núcleo Aunuco, que está formado por 140 niños de escasos recursos económicos entre 8 y 14 años de edad. El proyecto busca transformar a la sociedad a través de la música, inculcar valores a los niños para mantenerlos alejados de las drogas y la delincuencia. Recientemente Flores dio un recital en el Gran Teatro Nacional, donde acompañó a los infantes en su primera actuación en público. Cuando tienen la oportunidad de hacer música de este modo florecen porque justamente eso es lo que lo que necesitan y a veces nuestro sistema es muy académico y no da paso o no da cabida aquel que parece diferente pero que en cambio tiene un talento particular.